Hasta el 1 de diciembre el conteo son 265 pacientes distribuidos entre lo que es la jurisdicción sanitaria, que son 111, y el resto en lo que es las dos clínicas del Seguro Social, tanto las 76 como las 78. Sí, tenemos un poquito arriba, estamos como entre un 3 o un 5% el porcentaje, un poquito más arriba, vamos a cerrar un poquito más arriba en este año. Generalmente sí, sí, lo que pasa que luego algunos pacientes que son derechohabientes del Seguro, pues nos llegan aquí porque lo que sucede es que muchos de los casos hay falta de insumo, falta de medicamento por parte del Seguro Social y bueno, pues aquí nos echamos la mano, ¿verdad?, para que el paciente pues que no se quede sin recibir su tratamiento. Hay seis fallecimientos, es lo que llevamos al año. ¿Las situaciones? No, un poquito más abajo y bueno, aquí la situación es que como siempre lo hemos manifestado, que en el caso de la mortalidad relacionada con la tuberculosis, son pacientes que en un momento dado pues tienen el binomio del VIH. Entonces, eso es, son la mayoría de las defunciones que hemos tenido es porque muchos de ellos pues padecen, padecían, perdón, VIH o eran portadores de VIH y además a otros pues por tener, por ser diabéticos. Y entonces, Gracias.